Se me caen las emociones Con los recuerdos y me lleno de temor Con espastos me retuerzo de talías de un amor Y me tenso como un arco y me lleno de color Soy la luz y soy tu espacio de talías de un amor Algo grita en mi garganta, un sonido vencedor Algo grita y no se aguanta, que talías de un amor Metrópolis Metrópolis Cuando no hay paso horizontes en tu frente y tu perfil Yo me siento en mi desierto y me estoy pensando en ti Si de pronto estoy viviendo cada historia que en ti Si mi sueño no me sueña, es que estoy pensando en ti Metrópolis 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 Me tenso como un arco y me lleno de color Yo soy la luz y soy tu espacio de talías de un amor Algo grita en mi garganta, un sonido vencedor Algo grita y no se aguanta, que talías de un amor Algo grita en mi garganta, un sonido vencedor Algo grita en mi garganta, un sonido vencedor